Bueno, pues empezamos la convocatoria que se ha realizado para la sesión extraordinaria del Pleno en funciones de la Junta General de la Sociedad Municipal a Laurín Televisión, Sociedad en Liquidación. Este pleno es también uno de los plenos escoba, básicamente para aprobación del acta de la sesión anterior, que fue el 28 del 6 de 2018. ¿Alguna consideración al acta? Pues queda aprobada por unanimidad. Y sin más puntos, esta Junta General de la Sociedad de Televisión se da por terminada la sesión. Bueno, pues buenos días y damos comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno con el único punto del orden del día de aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Rectificación de un acta ya aprobada del 15 de abril de 2019, por un error detectado. El acta del 11 de mayo de 2019 y la del 20 de mayo de 2019. ¿Alguna consideración a las actas? Bueno, no hay más puntos del orden del día, pero entendemos que este es el último pleno de esta corporación, de este mandato. Y si alguno de los portavoces de los distintos grupos municipales quiere hacer alguna intervención. Bueno, señora María Fernández. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí ha sido un honor haber dedicado una etapa de mi vida a trabajar por mi pueblo. Bueno, aunque no todos habrán estado de acuerdo en la forma de hacerlo, les aseguro que siempre lo he hecho pensando en el bien del conjunto de todos los alaurinos. Le deseo mucha suerte y acierto en sus decisiones a la nueva corporación. Y espero que, dejando de lado las siglas y los colores políticos, consigan poner alaurín a la cabeza del progreso del Valle de la Guadalurte. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Reitero a los que continúan la suerte y muchas gracias por todo lo que he aprendido y hasta siempre. ¿Alguna intervención más? Señor Bermúdez. Bueno, poquita cosa. Simplemente agradecer la colaboración, en el trabajo de todos los trabajadores municipales durante este mes de Gobierno, que, como bien dice María Fernández, ha sido una experiencia humana importante en la vida de nosotros. También agradecer la labor de todos los miembros del equipo de Gobierno y, fundamentalmente, evidentemente, a la alcaldesa Teresa Sánchez, que creo que ha llevado a cabo una extraordinaria labor en una situación muy difícil y muy complicada. Y, por eso, quiero felicitarla públicamente. Y, por último, pues, mandar un caluroso abrazo a todos aquellos que se despiden de la política y que dejan su acta de concejal y no repetirán en la próxima legislatura y desearles mucha suerte en su nueva andadura. Bueno, para terminar, como presidenta en funciones de la corporación, también quería agradecer el trabajo que, durante este mes, hemos realizado como equipo de Gobierno. Bueno, evidentemente, cuando se celebró el Pleno de la Moción de Censura, todos sabíamos que no era el mejor momento, pero, aun así, mantuvimos firme el convencimiento de que era una buena oportunidad para demostrar a los alaurinos y a las alaurinas que había otra forma de gobernar este ayuntamiento y de gestionar. Así lo hemos intentado hacer en estos días en los que hemos estado al frente de la Corporación Municipal y del Ayuntamiento. Hemos trabajado intensamente y quiero agradecer a todos y a todas el trabajo que han desarrollado en las distintas áreas, con especial incidencia en las áreas de juventud, de cultura, de servicios operativos, porque hemos abordado una feria en muy poco plazo de tiempo, una feria que tenía mucho fleco y que hemos sabido sacar adelante y que han disfrutado todos los alaurinos y las alaurinas. Y, igualmente, a todos en cada una de sus áreas, sé que el trabajo que hemos realizado ha sido intenso, que hemos intentado en muy poco tiempo demostrar que se podía gestionar de otra manera. También hemos demostrado a los trabajadores y a las trabajadoras del ayuntamiento que había otra forma de relacionarse con ellos y creo que todo eso queda ahí para nosotros. También tenemos que agradecer el talante que todos los trabajadores y trabajadoras han tenido, porque desde el primer momento, y así se lo transmitimos, todos y cada uno se deben a su trabajo y no se debían a ninguna de las personas que estábamos gestionando y así se lo hemos trasladado y así hemos estado trabajando con ellos durante todos estos meses. Y queríamos también trasladarles ese agradecimiento por el trabajo que han desarrollado durante este mes, pues bueno, con la particularidad de que tenían, en este caso, unos jefes y una jefa diferente, que desde nuestra experiencia hemos intentado hacerlo lo mejor posible y también así se lo hemos trasladado. Sin más, pues eso, agradecer a todos y a cada uno el trabajo realizado, a todos los trabajadores y a las trabajadoras, y agradecer esta experiencia que creo que para los próximos cuatro años nos va a servir a los que continuamos en el salón de pleno de este ayuntamiento y formando parte de la corporación municipal, nos ha servido para conocer cómo funciona por dentro el ayuntamiento, cómo son las relaciones que se manejan, digamos, en lo que es el circuito de trabajo, en la toma de decisiones, en cómo se gestiona, en cómo se publican las cuestiones, y creo que con esa experiencia vamos a poder desarrollar todavía un trabajo de cara a los cuatro años, un trabajo de oposición todavía con más conocimiento, que como todos y todas sabemos desde la oposición en estos últimos 16, 20 años, ha sido un oscurantismo total y en este mes yo creo que hemos aprendido bastante de cómo funciona el ayuntamiento, de cómo se gestiona y toda esa información, todo eso lo vamos a volcar en los próximos cuatro años. Así que sin más agradeceros el trabajo y nos volvemos a ver el sábado para la constitución del nuevo ayuntamiento, a los que ya no vais a estar, pues efectivamente comparto las palabras de Antonio Bermúdez, un caluroso saludo y un caluroso abrazo y que la nueva etapa que empezáis pues que sea fructífera para todos y todas.